La fama de Janieman y de Medostmir sigue creciendo en las redes sociales. Cualquier persona que busque sobre Janieman en las plataformas de redes sociales no puede evitar notar que los fanáticos extranjeros comparten muchas noticias, información, fotos, escenas de series sobre el famoso actor con gran interés e entusiasmo, Encontrar mensajes y comentarios sobre Janieman escritos en turco es cada día más difícil. Los fanáticos del famoso actor con en su mayoría de América Latina Si la serie de televisión Mr. Ron estaba en tendencia en Twitter en 9 países diferentes ayer por la noche, La razón detrás de esto es que los fanáticos extranjeros del actor son muy influentes y dedicados. Janieman publicó recientemente desde su cuenta de Instagram Los fanáticos extranjeros del actor dejaron miles de comentarios debajo de la publicación. Fue muy difícil encontrar comentarios turcos entre ellos. Esta publicación que recibió cerca de 600.000 me gusta también se compartió en la plataforma de Twitter. Cada día miles de personas de diferentes idiomas y culturas creen y publican mucho contenido sobre Janieman. Como resultado, el famoso actor se dirige a una reputación que pocas celebridades turcas han alcanzado internacionalmente. Una situación similar sería válida para Demet Özdemir. Los fanáticos de la famosa actriz hacen muchas publicaciones en las redes sociales sobre la serie Your Home is Your Destiny. Sin embargo, se puede ver que los fanáticos turcos de Demet Özdemir son casi tan efectivos como los fanáticos extranjeros. La famosa actriz también publicó su foto hoy, que fue admirada por cientos de miles de personas. También se inserieron numerosos comentarios que consistían en cumplidos en esta foto, que también se compartió en la plataforma de Twitter. Janieman y Demet Özdemir le darán la interacción en redes sociales realizada por los fanáticos, que había ganado un gran impulso con la serie Early Bird, en la que los dos fueron elegidos como protagonistas principales. Los dos nombres fueron los actores turcos más comentados en el extranjero. Cada publicación es vista y notada por millones de personas. Puedes ver los mensajes de No dejaremos de apoyarte de los fanáticos de las dos celebridades famosas. Este es el principal punto común de los dos nombres famosos en las redes sociales.